Música Hola mis nequitos y nequitas ¿Cómo están? Aquí es Ayaka Hanna y Gotaru con un nuevo lesple al canal Y la verdad que estamos con un lesple nuevo Y la verdad que con este juego se me pareció muy curioso Porque lo estaba viendo con un video que estaba viendo Y la verdad que no aguanté y espero que lo podamos disfrutar Así es, y es nada menos que Harry Potter de la versión de NES Entonces, ¿Qué tan divertido será? Entonces, si lo quieren saber, lo vamos a jugar Así que, ¡vamos allá! A ver, ¿de qué trata? Ah, ese sonido me recuerda a la del... La del Aladín 3 Sí, me recuerda a la del Aladín 3 A ver, Harry con una escoba, ¡perfecto! No, tengo que tener mucho cuidado aquí Bueno, el juego no se ve nada mal, sinceramente Creo que intenta copiar a la del Aladín 3 Pero... Sí, parece que se ve bien Ok, hay que tener mucho cuidado con los enemigos Uy En serio Como abusan de los ataques Sí, por lo que veo A ver Y esos enemigos nunca los he visto Nunca A ver No He perdido otra vez Perfecto Ya Ah, ya, ya Me aumentó velocidad Ok, ya Nada mal Uy, cuidado Ah, ya Ojito Uy, esta parte Ah, ya Esas cosas me recuerdan Esas cosas voladoras que tenía Aladín 3 Son muy parecidas Sí Se nota el parecido Porque lo he visto que el gameplay es... ¡Muy similar! Sí, es similar Y perfecto Ah, pero es perfecto Ahora con el jefe no tiene... No tiene música Solamente lo tenemos que acabarlo Mmm... Ok, ya Ya me sé el patrón de esto Que hay que tratar de esquivarlo Y ya luego ya lo tenemos que eliminarlo ¡Ay, no! Ya me queda ¡Una vida! ¡No! No, cuidado aquí Cuidado Uff... Espera, espera, espera Ya ahora sí Ahí Que eso Ahora falta que Vaya para este lado Uy, hay que tener mucho cuidado Porque Esta cosa Se complica Uy, hay que tener mucho cuidado 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 Uf, hay que tener mucho cuidado Uy, hay que tener mucho cuidado nanananananana uy uuuh eso tucutucuturu nooo pero trato de evitarlo tucuturu pero pero chuta hay que evitarlo asi una vida es lo que yo queria nooo no ya jajaja jajaja ok ya tucutucuturu uy casi casi me eliminan ay dios eso ya y a ver si llega el jefe de nuevo uy se va la musiquita eso lo sabemos vamos dale 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 no cuesta nada no cuesta nada uy no no ahora si nooo pero no te mueras no te mueras harry no te mueras harry tu eres el mejor mago del mundo tu eres el mejor mago eso bien lo hice ay al fin hasta que lo logre ya 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 lo pasamos ya ya cuidado aqui ay ay no que es esto nooo jajaja jajaja es enserio es enserio no hemos ni siquiera hemos pasado unos minutos y ya me eliminan ya lo ultimo con harry lo ultimo con harry y luego con aladin 3 para que veamos la diferencia con aladin 3 ya solo antes de que tengan mucho cuidado a ver por lo por lo visto chuta otra vez eh este juego es una copia de aladin 3 tiene unos detalles que es muy notorio asi es porque se nota los los sonidos al disparar tambien las osea los ataques de los enemigos osea esas cosas que que te tiran con las pelotitas y no se cual mas de algunos enemigos que son cambiados si entonces yo me doy cuenta que este juego bueno creo que trata de imitar a aladin 3 pero le pero solamente lo logra un poco asi es asi es asi es ese mi punto de vista con este juego ap perfecto bueno bueno la vida bueno la vida nooo cuidado aqui cuidado aqui bien bien ya ay no de nuevo y ahora vamos de nuevo contra el jefe si si vamos de nuevo contra el jefe cuidado 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 aqui cuidado uy vamos muchas tasas tal 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 ahí muévete difícil me haberle agregado música al final del nivel así como aladín 3 yo creo que ese detalle como que no me gustó que le quitara la tensión contra el jefe pero bueno es un juego crónico ¡al fin! lo logramos ya dale 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 ¡dale! ya cuidado aquí ya empezamos a morir y eso que es un juego difícil ¡no! ¡cuidado! trato de aguantar un poquito ¡oh! 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 ¡hasta lloramos! jajajaja 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 jajaja con aladín 3 con aladín 3 el juego original porque hay juegos que son que son originales que han tenido su copia dicen por ahí dicen por ahí y es eso y este es el juego original aladín 3 que no se como donde salió este juego yo lo jugué por primera vez en la mega joy y la verdad que lo aprecio mucho no su mal juego siempre lo disfrutaba entonces ella es la pura y santa verdad así que ¡vámoslo con este juego! para que vean que la comparativa aquí es que tiene los sonidos y aquí hay pajaritos abejitas y también brujitas si, esas son brujitas y esta canción es mi favorita un, dos, tres uno, dos, tres y vamos a volando con el ángel caído no sé por qué dije eso cuidado aquí cuidado ahí cuidado ahí me gusta este juego es el mejor que he jugado en mis tiempos y es verdad es verdad ¡buena! la P la P la P la P ya va perfecto tan na 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 ay tan na 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 tan na 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 y ahora sí a esto es lo que yo me refería aquí le pone atención con la musiquita contra el jefe tan na 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 la ta 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 cuida con la bruja, cuida con la bruja pues eso es una bruja eso vamos con la bruja vamos con la bruja, tenemos que tratar a la bruja eso vamos vamos lo logramos aquí viene lo peor odiaba esta parte lo odiaba no Jajajaja Cuidado Porque ahora se pone mas difícil Nooo Que es eso? Ya ni me acordaba de eso No To ta ta nana Me deje Yo ni me acordaba como era el segundo nivel, puya Eso me pasa por falta de práctica Si Vamos a darle un segundo intento Vamos a darle un segundo intento porque Tengo un recuerdo con este juego Si, si, si Démole, 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 démole Una más que sea, pues si Una cosa con el otro juego lo hicimos No sé cuánto, como dos o tres intentos Ah, ya, 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 entonces le damos como un intento ya Perfecto La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la La, la, la no puedo con la cancioncita en serio yo siempre me la pasaba jugando la familia esa consola que te trajeron un montón de juegos de nintendo y ese era lo mejor era lo mejor de esas consolas porque te traía la mayoría eso vamos vamos mejorando vamos mejorando la segunda la vencida Yo se me paso por morirme Maldita bruja Dale, 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 dale Que lo tiene, lo tengo dominado Lo tengo dominado Y todos saben que le tengo Fue yo a las momias Va, digo, a las viejas Lo que sea, ya No 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 me mates, vieja No Vamos Vamos A la siguiente A la vecina Cuidado 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 aquí Hasta aquí se me hagan Ay, que buena nerviosa Cuidado, cuidado Cuidado aquí porque esto Esto me pone la pela de vuelta Uy, esos pájaros ya ni los recordaba Aguanta, 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 aguanta Uy, abejas Parecen abejas ¿Por qué tienen que ser abejas? Tananananananana No Tananananana Tananananana No Bájanos Tananananana Tengo una vida Tengo una vida Por favor No me maten Te voy a ir No Te voy a ir ahí Lo tenía ahí mismo No 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 Te noten O sea No sé No sé Cómo puede haber fallado Tenía la vida ahí mismo ¿Cómo la puede desperdiciar? No Esto es injusto para mí Injusto para mí O sea Acabo de caer en la decepción Pero bueno O sea Sé que es mi culpa Pero bueno ¿Qué se la va a hacer? Ya cometí el error Lo hice Ya Vamos a darle como La última la vencida Tal como lo hicimos con el video De Harry Potter Hoy Que en serio Nunca pensé Que me iba a divertir tanto Tananananana Tananananana Ya Concentration Por favor Concentration Que necesito hacer esto bien Tananananana 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 Cuidado Ay Oye Má Ná Tananananana A Oye eso ya Vamos la S, necesito la S, vamos Pero dale, vamos con la S Vamos con la P, vamos No, lo desperdicié Ya me voy a ir a morir con el enemigo No, en serio Como lo puedes desperdiciar de esa manera Por favor, aquí viene el otro, aquí viene el otro Cuidado Ahora, ya Vamos con esta vieja Tenemos que hacerlo con esta vieja, por favor Tenemos que ganarle a la vieja Una vieja con su escoba No, ya Ya ¡Oh! Mira, mira, mira ¡Matala, matala, matala! ¡Vamoóóóó! Ahora sí, aguanta ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Noooo! ¿Qué dice? Bueno, ¿qué más decirle gente? Espero que les haya gustado este lindo let's play y muchas gracias por vernos Así que... ¡Muchas gracias! ¡Y besitos mía para todos! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!